Este padre para ajustar el cloche, primero tienes que quitar la tapita esta Esta tapa trae dos tornillos, trae este, trae este otro, hay veces que traen los cuatro, cuatro tornillos En esta ocasión trae dos, esta manguera es la manguerita que se utiliza para lubricar el collarín del embrague Ahorita que salga la tapita tienes que tener cuidado para no estirar la manguera ¿Esto niñito los aplata? De media, ese dedito con llave Acomodamos por ahí para que no nos estorbe Si ves, ahorita el embrague allá arriba esta suelto, esta totalmente suelto Y esto de aquí, el collarín este, debe de estar desprendido de lo que es la prensa Por lo menos un cuarto de pulgada, o que entre, no sé, un tornillito de tres octavos Que te entre aquí así, es lo que debe tener en espacio Ahorita lo que vamos a hacer es girar la prensa en modo de rotación del motor A modo de que este, este que viene siendo el ajustador, nos quede exactamente aquí Si, una vez que ya esté aquí, este, hay que embragar y, y empezarle a ajustar Se le va dando de poco en poco gradualmente, ya sean cinco vueltas o lo que alcances Y luego, este, lo probamos, nuevamente a ver que pasa Mira padre, ahora vamos a tener que remover este taponcito de aquí Este tapón, lo removemos para ver si, si por ahí nos encontramos con el aro dentado del volante Una vez que estemos con el aro dentado del volante, y ahí se ve Y una vez que estemos ahí con el aro del volante, con el desarmador plano Lo metemos, y con ese podemos girar la prensa por completo, mira ¿Ves como va caminando? Ahí se ve donde se va rimando el... Ya cuando esté más o menos en esa posición Ahí, creo que es con el dado 16 milímetros Para que... Para que nos de chanza de... Darle vuelta que es hexagonal, no es que esta manguera no va a estorbar Déjame... Déjame la remuevo y ahorita seguimos con el fin Bueno, ya removimos la manguera No la podemos quitar de arriba, pero lo hacemos para un lado Este, viene siendo el ajustador Este, ahí mismo está integrado el candado Hay unos que traen una plaquita que va sujeta en ese tornillo Con la forma hexagonal en el tornillo este ¿Verdad? En ese caso habría que remover este tornillo Sacar la placa esa Atornillar nuevamente Y darle el ajuste Pero en este caso no En este... Este tornillo Lo pulsamos para adelante Así Y ahí ya está quitado el candado Lo sueltas Y se... Se... Tiene un resaque ahí hexagonal igual Que lo laquea ¿Si? Ahí le vamos a tener que dar vuelta Le vamos a dar, no se Unas... Dos vueltas Y ya vemos arriba en el pedal Como queda Y a ver que tanto se aleja lo que es el collarín de... De la prensa Como les decía A ver si se alcanza a ver Voy a tener que pucharlo Y darle El ajuste es... Igual en el sentido rotatorio del motor Y que se alcanza a ver Se queda oprimido, vamos a tratar de darle así a ver si podemos. Siempre y cuando no se salga para atras, si se sale para atras, se va a bloquear y ya no vamos a poder darle. Vamos a revisar que tanto despega. ¡Suéltale al embrague! Como pueden ver, ahí ya está soltado el embrague. Y si logramos apreciar, ya vemos que ya se despegó lo que es el collarín de la prenda. Entonces yo pienso que así ya se hace un ajuste normal. Lo que vamos a hacer es tratar de regresar el tornillo para atras para que se laquee. Ahí está. Ahí está totalmente el tornillo para atras. Ahí ya está con candado. Y esa es la forma en la que se ajusta una prensa de este tipo. Es una prensa normal. Hay diferentes tipos de prensas. Hay prensas autoajustables. Igual diferentes formas de ajustarlas. Esta es la mía y espero que les haya servido. Tienen cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan. Lo pueden dejar en la sección de comentarios. Esto es todo, amigos. Que tengan un excelente ejercicio de semana. Gracias. Gracias.